Esta obra no fue muy difícil, ya que tenía muy claro lo que quería transmitir al público. La imagen se formó en mi cabeza como una epifanía. También siento que esta obra representa muy bien el colegio de bachilleros, ya que su visión es compartida con el mismo. El representar a nuestras costumbres más sagradas, pero al mismo tiempo dando paso a la innovación y así desarrollar una verdadera obra de arte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.